¿Quieres ser una estrella? Ahora tienes una oportunidad única. ¿Sabes cantar como el Rocío Jurado? ¿O quizás lo tuyo es más tipo John Lennon? ¿Y qué tal se te da cantar como Joan Manuel Serrat? O a lo mejor tu estilo de cantar es muy parecido a Marta Sánchez. En fin, si sabes imitar la voz y el estilo de alguno de tus ídolos, llámanos al teléfono 902-200030. Si resultas seleccionado, participarás en un gran espectáculo de televisión y quién sabe, puede que tus sueños se conviertan en realidad. Si la salud de los suyos lo necesitase, no acudiría siempre al número uno. Medisalud de Mafre Vida. Medicina privada en todo el mundo. Ahora te presento las fórmulas más innovadoras para cuidar tanto lo que ves como lo que no ves en tu cabello.